1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y recordad que a partir de las 5 y media arrancaré la supermanche a partir de las 6 y media y el áreo de la banca y el áreo de la banca y el áreo de la banca 2 2 2 2 2 2 2 2 Y yo Johnny White de Madrid 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 Y yo Johnny White de Madrid